Muy buenas noches, bienvenido a todos los sanjuaneros y sanjuaneras de Soria que ya saben que tienen una cita cada miércoles con esta casa, con Canal 9 Soria, con este panel y por supuesto con una servidora. La semana pasada con motivo de la Semana Santa no pudimos celebrar nuestro tradicional panel sanjuanero porque tuvimos un programa especial de Semana Santa y en ese transcurso del tiempo han pasado cositas que ya hemos ido informando por otras vías, ya saben que disponemos de nuestra página web www.soriatv.com y también en nuestros informativos de Canal 9. ¿Qué información dimos? Pues bueno, una información que ya saben ustedes y que a nosotros nos pone muy felices porque la cuadrilla del Rosel y San Blas ya tiene pareja de jurados, vamos, no sé si tenemos ahí palmita, aplauso porque es una de las noticias más buenas que podemos recibir a muy poquita, apenas 10 días del Catapán, que es la fecha límite. Eso, bueno, vamos a presentarlo, yo soy Alberto Gómez Arenas y también Maite Catalina Sánchez, aseguran que nunca ha sido pareja de jurados pero se conocen las fiestas de San Juan de arriba abajo y eso es lo más importante, que tengan ganas de disfrutarlas desde, bueno, pues desde dentro, vivir las fiestas desde dentro y vivir la experiencia. Esa era la primera noticia. La segunda, bueno, pues que siguen todavía tres cuadrillas sin pareja de jurados, así que nos sumamos a ese mensaje que desde el Ayuntamiento llevan trasladando y desde esta casa también muchísimo tiempo, de, bueno, pues que Santa Catalina, San Juan, Santo Tomé, San Clemente y San Martín están buscando pareja de jurados. Y nos sumamos también a las palabras del alcalde que dijo en ese sorteo de jurados, la fiesta se mantendrá en esta cultura tradicional gracias a los vecinos, así que que cale ese mensaje y que de aquí a 10 días podamos contar también con parejas de jurados para estas cuadrillas. Dicho eso, tenemos una segunda noticia que también nos pone muy feliz porque este panel cuenta con un nuevo patrocinador que es Carnicas Rantour, así que muchísimas gracias por formar parte de esta familia ya que hemos creado y nada, a ver qué pregunta esconde, porque eso es otra cosa. Ya saben, esto no hay ninguna noticia, esto ya lo saben ustedes porque son, bueno, pues fieles a este programa. Detrás de los 24 patrocinadores se esconde una pregunta, aquí en un sobrecito detrás de cada uno de ellos, con una pregunta de la temática de San Juan, que si saben hacer una buena jugada y aciertan la pregunta, se llevan fantásticos premios locales esta noche aquí en directo, que iremos diciendo a lo largo de todo el programa. Para participar, tampoco es noticia, ya lo saben, vamos a poner en pantalla, ya lo tendrán, dos vías, dos números de teléfono a los que tienen que llamar para poder participar, se lo cogerán mis compañeros, al 633-97-7930 y al 622-12-4885. Dicho los números de teléfono, en lo que ustedes llaman, vamos a darle la buena noche también a nuestros 24 patrocinadores, como decimos. Vamos a empezar hoy por abajo, que siempre empezamos por arriba. Tenemos aquí abajo a Recambios Autoduero, a Merlin Center, Autoescuela Autostop, Bar Camaretas Las Piscinas, Distribuciones Naval Potro, Centro de Lavado de Vehículos, La Ballena Azul, Baños 2000, Graffiti, Martínez Romera Construcciones, Palitox, L&M Decoración Textil, Refmi, Hub, Aluminios y Montajes Cabrerizo, Eloy La Fuente Electricidad, Acristalamientos Minuesa, Cárnicas Ramtour, Bar Café Argentina, Supelso, Equipamientos García Carcher, Alonso y Aceves Parquet, Recuperaciones de Miguel, Servillán y por último, Restaurante La Chistera. A todos ellos, muchísimas gracias por formar y seguir y continuar una semana más en este panel sanjuanero. Y ahora vamos ya a darle las buenas noches también al primer concursante, que sois unos ansia que llamáis desde... Vamos, que a nosotros nos ponen contentísimos, porque sois fieles al panel sanjuanero. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Primera llamada. Buenas noches, con Víctor. Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Y desean, me imagino, de participar en este panel sanjuanero. Sí, eso es. A ver si nos llevamos algo por ahí importante. Claro que sí, que la semana pasada no pudimos, pero ahora venimos con más ganas aún si cabe. Pues, Víctor, si ya tiene algún patrocinador elegido, vamos a ir conociendo de cuál se trata. Construcciones Martínez Romera, por ejemplo. Venga, Construcciones Martínez, eso lo tengo por aquí, cerquita. A ver... Bueno, bueno, a ver qué pregunta esconde Construcciones Martínez Romera. Esperemos que le dé mucha suerte. A ver, a ver si hay suerte. Pues seguro. Allá va, Víctor. ¿Qué día son las vaquillas? El jueves la saca. El jueves la saca. Y si me das alguna información más, tampoco te la voy a rechazar. Pues, teóricamente, pues a las cuatro y media, más o menos, sobre esa hora. Un poquito más tarde. Sí, a las seis, entonces. A las seis de la tarde. Cuando llegan los coros, más o menos. Pues maravilloso, Víctor ha acercado la pregunta. Eso es, la vaquilla se celebra el jueves de la saca a las siete de la tarde. Es cuando llega... Bueno, pues ahí. Fantástico, entonces, ¿no, Víctor? Sí. A ver si hay suerte ahora. Pues claro, claro que hay suerte. Ya tengo yo aquí mi lista de premios preparada. Así que, Víctor, se lleva esta noche bono especial del 25% de descuento en colchones Tempur por cortesía de Baños 2000 y un pack de 24 cervezas Amstel Oro 00 cortesía de distribuciones Naval Potro. Bueno, pues muchas gracias. Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Sensacional. ¿Con quién está en casa? Con la mujer y el hijo. Con la mujer y el hijo. ¿Y cómo lo están celebrando? Imagino que, bueno, alegren, ¿no? Sí, muy contentos. Que no se escucha por ahí nada. Sí. ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? El pequeño por ahí hablando un poquito. Ah, bueno, bueno. Pues un saludo a esa familia, Víctor. Muchísimas gracias por llamar, por participar y a disfrutar de ese bono especial y del pack de 24 cervezas. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, por participar. Primer premio entregado, que lo ha entregado Martínez Romera Construcciones. Vamos ahora ya por el segundo premio, pero antes recordamos los números de teléfono que ya tienen en pantalla, 633-97-7930 y el 622-1248-85. Y me dicen mis Pepito Grillo que tenemos la segunda llamada de la noche, que va súper rápido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Adriana. Adriana, bienvenida a Canal 9 y al panel sanjuanero. Adriana. Ay, que no escucho a Adriana. Sí. Ay, ahora, Adriana, que digo que bienvenida al panel sanjuanero. Vale. Vamos a elegir un patrocinador a ver qué pregunta se esconde detrás de él. Ballena azul. Ballena azul. Venga, vamos allá. La tenemos aquí, muy cerquita de mí. La ballena azul esconde la pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. La leo yo primero, ¿vale, Adriana? Sí. Fantástico. Pero antes te voy a preguntar, con lo poquito que queda para el catapán, del 1 al 10, ¿cuántas ganas tiene Adriana de disfrutar ese día? 10. 10. 10, ¡buah! Eso es muchísimo, no es menos, Adriana. Bueno, pues contestada esa pregunta, vamos a ver si contestamos la siguiente, que esta es la buena. ¿Qué día es el que se llevan los cachirulos y las banderillas de cuadrilla a los escaparates de los establecimientos de los establecimientos de la ciudad? Después de la compra. El día siguiente a la compra, claro que sí, Adriana, muy bien, fantástico. No dudáis en ningún segundo, esto es maravilloso. Adriana, enhorabuena por acertar. Sí. Adriana, le voy a decir su premio y le va a encantar, a mí me encantaría. Si me conoce ya sabe de qué podría tratarse. Vamos allá. Un desayuno completo por cortesía de mantequerías York. Vale. ¿Cómo que vale? Eso sería que se... ¡Toma ya! Bien, bien. Adriana, muchísimas gracias por participar. Sí. Enhorabuena por ese premio que se lleva esta noche a casa. Gracias. Gracias a ti. Bueno, segundo premio ya, segundo premio. Y en lo que llama la tercera persona vamos a recordar que a continuación, cuando termine el panel sanjuanero, continuamos con Sol, Vino y Toros, que esta noche conocemos a dos parejas de jurados. Por una parte, en la primera parte del programa vamos a conocer a la cuadrilla de Santiago. Y por otra parte, en la segunda parte del programa, conoceremos a la mayor. Vamos a recibir esta noche a Abelino y a Hidoya. Y también a Nacho y a Susana. Así que no se lo pierdan. Va a ser justo después, cuando terminemos el panel sanjuanero, van a contar con este programa. Vamos a decir de nuevo los números de teléfono que ya tienen en su pantalla. el 633-97-7930 y el 622-12-4885. Y ya me dicen mis compis que tenemos la tercera llamada. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Con Seyra Martínez. Seyra, bienvenida. Cuéntame, ¿qué patrocinador hemos elegido? Si es que lo tiene elegido. Eloy. Vale, a ver. Eloy. Sí. Venga, Eloy la fuente, me vengo por aquí. A ver. A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, bueno, bueno. Le voy a hacer la misma pregunta que la concursante anterior. ¿Cuántas ganas tenemos de fiesta? ¡Guau, muchísimas! Muchísimas. Hoy, pues, la pregunta que tengo aquí ya preparada, bueno, te la voy a lanzar y ya me dice esto. ¿Cuál es el momento más triste de las fiestas de San Juan? El adiós San Juan. El adiós San Juan, claro que sí. ¡Ole! ¡Ole! ¡Así me gusta celebrarlo. Es el momento más triste. ¡Viva las fiestas de San Juan, viva Gloria y viva todo! ¡Viva! ¡Claro que sí! ¡Oye, que ha acertado la pregunta! A ver, ¿qué se va a llevar? A ver, esta pregunta... Venga, venga, vamos. Que lo tiene que celebrar en casa o allá donde esté. Una cena para dos en Restaurante La Chistera. ¡Hola! Muchas gracias. Gracias a ti por llamar. ¿Tienes ya pensado quién te vas a llevar? Pues a mi novio, a mi chico. ¡Anda! Bueno, pues a disfrutarlo. A disfrutarlo, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Estamos preparándose para el catapán, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué es lo que más le gusta del catapán? El bacalao, el vino, el queso, el pan. El vino y la jarana que se monta, por Dios. Claro, claro. Y conmigo acompañado de vino, pues mejor, ¿no? Y de buena comida. Y de buena compañía y buena música. Claro que sí. Bueno, pues nos veremos por las calles, porque allí estaremos también todo el equipo de Canal 9 grabando y viviendo la fiesta con todos los sorianos. Muy bien, Maja. Y esto no lo puedo recoger. Eso, pues aquí ahora se lo dicen mis compañeros, se quedan hablando y le van a dar todos los detalles. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti por participar. Bueno, una cena para dos en el restaurante La Chistera. ¡Qué rico, Dios mío! Claro que sí, pues hasta allí se lleva ella este premio por acertar la pregunta del día más triste de la fiesta de San Juan. El adiós, el adiós San Juan. Bueno, lo viviremos, lo viviremos después de dos años. Así que vamos a ir preparándonos. Vamos a ir recuperando esas tradiciones que tanto nos gusta mantener. Y para ello decimos, insisto, aquí eran todavía tres cuadrillas. Santa Catalina, San Juan, Santo Tomé, San Clemente y San Martín. Necesitan pareja de jurados, necesitan tener fiesta en estos barrios. Así que vamos a animarnos, porque bueno, depende de todos los sorianos y sorianas mantener esta tradición cultural. Vamos a darle de nuevo la bienvenida, o vamos a recordar cuáles son nuestros 24 patrocinadores. Hoy con noticia tenemos a uno nuevo, Cárnicas Ram Tour. Así que empezamos de nuevo por arriba. La Chistera, Restaurante, Servian, Recuperaciones de Miguel, Alonso y Aceves Parquet, Equipamientos García Carcher, Supelso, Hub, Aluminos y Montajes Cabrerizo, Eloy La Fuente Electricidad, Acristalamientos Vinuesa, Cárnicas Ram Tour, Café Bar Argentina, Refmi, L&M Decoración Textil, Antox, Martínez Romera Construcciones, Graffiti, Baños 2000, Recambios Autoduero, Merlin Center, Autoscuela Autostop, Bar Camaretas Las Piscinas, Distribuciones Naval Potro y Centro de Lavado de Vehículos La Ballena Azul. 24 patrocinadores de los que ya han salido, Eloy La Fuente, La Ballena Azul y Martínez Romera Construcciones. Con lo cual nos quedan todavía muchos que tienen ganas de que se descubra qué preguntas esconden detrás de ello. Tenemos de nuevo una llamada de mí, eso me pone muy feliz. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, con Alba. Hola Alba, bienvenida a Canal 9. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo ha estado el día? Bueno, el día está un poco con mucho viento, pero bien. Bueno, eso es lo importante, que se eche bien a pesar de las adversidades de este tiempo, a ver si se va pronto. Alba, ¿ha elegido ya un patrocinador o tiene que pensárselo? No, no, ya lo tengo elegido. Ah, ya lo tiene elegido, pues vamos a conocerlo. Distribuciones Naval Potro. Distribuciones Naval Potro, que lo tengo, que lo tengo, mira que lo leo veces, aquí, bueno, aquí al ladito. Perfecto, perfecto. A ver, y Alba pues le va a acertar seguro porque eres sanjuanera al 100% o al 200%. Sí, sí, sí. Pues claro que sí. Vale, a ver. Estupendo. ¿Quién escuda o protege a los músicos en la bajada de las bailas? La banda de música. Casi, una segunda oportunidad. Alba. A ver, es que no te he entendido bien la pregunta. ¿Quién escuda o protege a los músicos en la bajada de las bailas? ¿Por qué está protegido? ¿Por qué está acotado? Pues por las peñas. Con eso es suficiente, una cadena de peñistas multicolor, claro que sí. Muy bien, Alba. Muy bien, pues las peñas, claro que sí. Claro que sí. Es que no te había entendido bien la pregunta. No pasa nada, no pasa nada. Se repite las veces que haga falta con tal de que podáis acertar la pregunta que le lanzamos. Bueno, pues claro que sí, una línea multicolor. Así que, bueno, pues como le acertan le vamos a dar su premio. De acuerdo. Venga, Alba, te llevas un lote de productos de quesería tierras altas compuesto por una manga de queso y dos tarrinas de queso de diferentes sabores. Estupendo. Estupendo. El queso le gusta a Alba, ¿no? Bueno, a mí no mucho, pero le gustan mis hijos, ya me doy por... Pues bueno, ya veis, ya veis, lo que no le guste a los hijos, ¿no? Claro, eso es. Se disfruta casi más viéndolo, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Alba, por participar. Gracias a vosotros. Gracias, Alba. Bueno, ya tenemos un, dos, tres, cuatro premios entregados esta noche y yo voy a aprovechar ahora para recordarles que el próximo sábado 30 de abril tenemos el nombramiento y nosotros, Canal 9 Soria, vuelve a hacer un despliegue de sus medios para llevarles el nombramiento de los jurados a su casa. Vamos a hacer un directo, así que vayan anotando en la agenda que pueden disfrutar de ese día gracias a Canal 9 Soria, que es la televisión, como yo digo, de todos los sorianos y sorianas. Y aparte también vamos a estar en todas las cuadrillas el día del catapán. Vamos a disfrutar mano a mano con vosotros y vamos a ver cómo lo disfrutáis, por supuesto. Recordamos, los números de teléfono 633-97-7930 y el 622-1248-85. Uno de esos dos números es el que ha llamado el siguiente concursante de la noche. Muy buenas, ¿cómo se llama? María Pilar Hernández. María Pilar. ¿Tenemos ya un patrocinador elegido? Sí, Supelso. Supelso, un segundito, voy a apuntar el nombre para que no se me olvide. Supelso, que lo tenemos aquí arriba. A ver. Es que hoy tengo yo una camiseta que no puedo estirar el brazo. Me ha costado más trabajo. Bueno, María Pilar. A ver. Estupendo. Allá va. ¿Cómo es el vino que se da en los San Juanes? Pinto. Vino. No. ¿Qué tipo de vino? Pinto de San Juan. Vamos a dar otra oportunidad. Es que no sé si puedo dar pistas. Hay una sanjuanera, me dicen, que lo nombra. El vino... Venga, María Pilar. Venga, María Pilar. Torro. No. Ay, María Pilar. Que está... Es que en cuanto lo diga, vamos. Venga, piensa. Piensa. ¿Qué tipo de vino? El tipo. Hay uno que está más, otros menos. Un más fuerte, otro menos fuerte. Venga, María Pilar, que yo sé que la sabe. Vino... Pero, ¿qué me he bloqueado ahora? No pasa nada. Vamos a desbloquearnos rápido. Hay diferentes tipos de vino. Uno está más fuerte. ¿Eh? Otro está menos fuerte. Vino dulce. Vino dulce. Vino dulce, claro que sí. María Pilar, yo sabía que sabía. Yo sabía que sabía, valga la redundancia. Bueno, pues suposo. Bueno, gracias a esa pregunta que ha sido casi, se va a llevar un premio. María Pilar. Sí, sí. Ah, vale, vale. Que creía que la había perdido. Y digo, ahora no, que lo tenemos ya todo vendido. María Pilar, esta noche te llevas un jamón de embutido en la hoguera. ¡Guau! Bien, bien. Bien, ¿no? Ha merecido la pena ese nerviosismo de que se ha acertado, no ha acertado en la pregunta. Vale. Bueno, a disfrutar del jamón, a disfrutar del jamón en familia, en compañía, como quiera. Que ahora llega un tiempo para compartir. Gracias, María Pilar. Bueno, que se lleve el jamón, María Pilar. Ya me gustaría llevármelo a mí. Bien, aquí le intento convencer aquí al jefe, pero no me da el jamón. No pasa nada. Para los sorianos, así será. Y nosotros seguimos recordando. 633-97-69-30. Y el 622-12-48-85. Y en lo que tenemos una llamada, yo les voy a contar que esta mañana he tenido una experiencia. ¿Por qué? Porque hemos estado en la cañada real viendo una gran variedad de tipos de queso, entre ellos los que muchos de ustedes van a poder degustar el domingo, en el día del catapán. Me comentan que ya son tres las cuadrillas que le han encargado una gran cantidad de queso y son muchos ya los que van a recibirlo en poquito tiempo para ir cortándolo, preparándola con todo el cariño del mundo. En las próximas entrevistas vamos a preguntarle cómo llevan los preparativos, porque me han dicho pajaritos que ya lo tienen casi todo listo y si no al final de esta semana lo tendrán ya finiquitado. Eso sí, no me sueltan prenda de cómo van a ser las cuadrillas, cómo se están decorando. Pero no pasa nada porque el domingo, como decimos, vamos a estar allí con ellos y lo grabaremos todo para que no pierdan detalle. Ahora sí que sí, parece que tenemos una nueva llamada. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Héctor. Hola Héctor, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué patrocinador ha elegido? Graffiti. Graffiti. Venga, voy para allá. Un segundito. Graffiti está por aquí. Héctor, estaba hablando de queso, porque el catapán está ahí a la vuelta de la esquina y esta mañana ha estado en Cañada Real. Conoce los productos de Cañada Real, ¿no? Sí. Buenísimo. En todos los comercios yo creo que siempre vemos ese nombre, Cañada Real, y marca de identidad. Bueno, vamos allá a la pregunta, Héctor. ¿Qué pedanías son las que tiene que ir la cuadrilla de Santa Bárbara a las que tiene que ir la cuadrilla de Santa Bárbara? ¿Qué pedanías? Venga, no pasa nada. Me va a pasar como... Toledillo. No, pero no pasa nada. Te voy a dar una pista, son dos. Está un poquito más cerca. Las casas. No, no tan cerca. Pedrajas. Pedrajas, ¿sí? Oteruelos. Oteruelos. Eso, Héctor, muy bien. Yo sabía que la iba a acertar. Mira que las últimas preguntas estamos aquí, pero bueno, no pasa nada. Así se mantiene también el suspense. Bueno, pues el graffiti te contenía esa pregunta. Héctor la ha acertado y por supuesto se lleva esta noche un premio. Así que no voy a tardar más en decírselo. Héctor se lleva esta noche un lote de productos por cortesía de embutidos Moreno Saed. Ah, pues bien. Pues estupendo. Comida rica. Nunca viene mal, ¿no? Sí. Y más ahora con estos precios que están puestos, ¿no? A disfrutarlo, Héctor. Vale. Muchísimas gracias por participar. Vale. Adiós. Pues he entregado, he entregado ya los premios de esta noche. Yo voy a terminar diciendo que si hay todavía alguna jurada que no tenga su vestido de gala, esta noche también se tienen que quedar para verlo. Quizás nos muestra una gran variedad de modelos, vestidos largos, preciosos todos. Así que vamos a verlo. Y sin más vamos a llegar ya al final de este programa, no sin antes agradecerle todas y cada una de las llamadas que recibimos también la semana pasada, aún no habiendo programa. O sea, eso significa que seguís este programa y nosotros estamos encantados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos todos los miércoles. Sin más, nosotros nos despedimos, pero como decimos, volvemos después de la publicidad con sol, vino y toros. Arriba la sanjuarera. moyenas. Voy aabrir los ojos y rean señores, pierdoza el rey, como voy a su paso. Vienta bien fresquita,käupela y gordosa, que al lunar electrica diga ¡Pah! 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 ¡Gracias!